Hola amigos, les saluda John Jairo Andrade Caicedo, alcalde del municipio de Sibundoy. Hoy nos encontramos con dos integrantes del club WAPS de baloncesto de nuestro municipio, quienes participarán en el torneo a desarrollarse en la ciudad de Mocoa el 14, 15 y 16 de agosto, donde participarán tres departamentos en una categoría élite de baloncesto. Esperamos que ellas sean las triunfadoras, las ganadoras, las campeonas de este torneo y por eso estamos apoyando desde la administración municipal para que ellas puedan presentarse en este importante evento. Muchísimas gracias por creer en Sibundoy. Hagamos equipo.